Pensándolo bien... ¿Qué? Tengo la casa sola. ¿Y te piensas portar mal? Un poquito. Cuenta conmigo. ¡Yo me subo al vacilón! ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué? Camilo, ¿no sabes el gusto que me da? Que seas el concilieri de Fernanda. ¿Y justo ahora que está pasando por ese trámite tan doloroso de divorcio? ¿Fernanda se está divorciando de su esposo? Sí. Y por razones irreconciliables. Patrick se fue a trabajar a Europa por una temporada y... ¡Soy materia dispuesta! ¡Eso! ¡Vamos a disfrutar! ¡Eso! ¡Vamos a disfrutar! ¡Todos juntos a disfrutar! ¡Claro que podemos! ¡Somos jóvenes! ¡Somos independientes! ¡Y estamos vigentes! No se preocupen, ¿ah? Pueden ahí quedarse... Conversando, haciéndose amigos, hablando de poesía, esa vaina. Yo estoy acá tranquilo con Michela, por si acaso, ¿ah? A ver, ¡salud! Partir en cuerpo y alma y sin corazón. Chao, Fernanda. Me encantó verte. Escúchame, ¿está Emilia? Eh, no. No está. Salió hace como un par de horas, más o menos. Ya, ¿y sabes a dónde se fue? No, nunca me lo dice. Pero no salió sola. Salió con el doctor Churro. ¿Con Sergio Estrada? Últimamente paran de arriba para abajo. No hay nada sospechoso. Solo nos queda esperar a que Grace aparezca. No hay nada sospechoso. Solo nos queda esperar a que Grace aparezca. Solo nos queda esperar a que Grace aparezca. No hay nada sospechoso. No hay nada sospechoso. No hay nada sospechoso. Parece que alguien llega, madame. No logro ver nada por esas lunas. Lo mejor será que... que espere aquí hasta que alguien baje. No, no. Yo tengo que acercarme. De ninguna manera. Yo voy con usted. No, Peter, no. Grace o su captor podrían asustarse y marcharse. Tengo que... que hacer esto personalmente. En todo caso, mantente alerta. Como usted ordena, madame. Muchas gracias. No puede ser posible. ¿Usted? Buenas tardes, señora Maldini. ¿Qué hace aquí Rosa? Para empezar, no me llamo Rosa. Pero, Rosita... Calla la boca. ¿Perdón? ¿Dónde está Grace? Lamentablemente no pudo venir. Pero le manda muchos saludos. ¿Quién es usted, señora? Aquí la mataste, ¿no? Aquí mataste a mi hija. ¡Gracias! 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 Ahora sí, yo creo que ya estamos bien sazonaditas, listas para la sartén, que nos frían un poquito y que nos coman. ¡Ay, por favor! No sea gana, bien que ustedes ya saben cruzar a Javier Pro con los ojos cerrados. Yo creo que voy a ir a tocarle la puerta a la lejo, a ver si está de humor y me quiere hacer el favor. ¡Oye! ¡El favor de acompañarme a la discoteca! ¡Qué mal pensamos! Bueno, 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 ya estoy en piladasa, ¡vamos de una vez! Sí, papé, que ya abrió el legendario y vamos a bailar hoy el tubo. ¡Que se saque todo! ¡Que se saque todo! ¡Que se saque todo! ¡Que se saque todo! ¡Hasta la taca! ¡Que se saque todo! ¡A quién la queremos ver! ¡A quién se la queremos ver! ¡A quién la queremos ver! ¡A quién la queremos ver! ¡A quién la queremos ver! ¿Si le dice algo a la policía? Ah, que diga lo que quiera. Es su palabra contra la nuestra. ¿A quién le van a creer más? ¿A un estudiante de agronomía o a una eminencia de mente superior como yo? Si tú lo dices. Sí, yo lo digo. Además, jamás permitiría que algo te perjudicara, Emilia. Amigo taxista, deténgase. Yo me bajo. ¿A dónde vas? Tengo asuntos de negocios que atender. Nos vemos en la casa. ¡A qué reúne! ¡Qué reúne! Yo les voy a decir la firme, pero... El caso de Amazonas, ¿no? Uds... son bien bacanes, pero... Siempre están ahí cuando uno lo necesita, ¿no? Sobre todo... Cuando hay problemas así de amor, ¿no? Sí, pe... ¡Porque vos! Se nota que vos... Oh, Arroa, déjame darte un beso, pe, porque tú eres chévere. ¿Qué tienes? No te emociones. Porque veo que somos patas. Un besito, pe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con él? ¡Eh, viejita! ¿Qué le han hecho ustedes? Dígame... Estuvimos ayudándolo con chelaterapia. Sí, eh... se ha peleado con Fernanda. ¡Otra vez! ¡Sí, pe, vieja! Pero esta vez yo no tengo una culpa. A ver, ¿qué hizo Fernanda? No, ya tiene la culpa de todo, pe. Está leyendo poesía con un galancete italiano. Sí, sí, sí. Pero yo le estoy demostrando que... que yo soy madura. Sí, sí, que es madurada. Sí, 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 sí. Y que... nada... es más fuerte que nosotros, pe. ¿Sí o no? O sea, no importan nuestros problemas. Bueno. Sí, y yo voy a ser el futuro padre de su hijo. Ay, hijo. Bueno, cuando se hagan a poner la luz, pe. ¿Qué? ¡Ay, por Dios! ¡Cuidado, hijo! ¡Pero mira! ¡Pero mira lo que le hace, carajo! Creo que se le pasó la mano. Vamos a llevarlo a su casa, Charito. No te preocupes. Vamos a llevarlo a su casa, Charito. De esa manera. También se pasa. Y otra cerveza, tío. ¡Sola para vos! Ya, ya, ya. Fer. Cintia. Ay, Fer, vine lo más rápido que pude. ¿Qué pasó con Joel? Nos separamos, Cintia. Ya no soportaba vivir así con él. ¿Te enteraste que rompió el libro de poesía que me prestó Camilo? Es un inseguro, Cintia. Está mal de la cabeza. Es un enfermo de celos. Fer. ¿Por qué le dijiste que yo te regale el libro? Porque conozco a Joel. ¿Y por qué a mí me dijiste que te lo dio a Joel? Porque te conozco. Fer, mira, si me vas a atrasar con Camilo... No, 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 Cintia. Yo no haría una cosa así. Pero, Fer, estás muy cercana a él. Y estás todo el tiempo con él. Cintia. ¿A quién te culpa, no? Por Dios. Tú eres mi amiga. Ya, Fer. Si me dices que no me vas a cerruchar con Camilo, te creo. Soy un hombre maduro y no me voy a dejar a milanar por nadie. Espera, espera. Así se habla, Sarino. ¿Está bien? Sí, ya, ya. Ya la vas a recuperar con fécula. No, Fernandita es lo que yo más quiero en esta vida. Y no me voy a dejar quitar porque... porque es lo que más quiero, pe. Sí, sí, sí. Ya la vas a recuperar. Mientras tanto descansa, ¿ya? Sí, sí. Recupérate para que puedas atenderla como se debe. Sí, sí. Pero antes, una pestañadita, pe. para recuperar la vaca, pe. ¿No le vas a quitar las tabas? Eh, yo no me atrevo, compadre. ¿Y tú? Yo menos. ¿Será para que se me quede pegada la mano y ahí me la tengan que amputar? Eh, lo dejamos así entonces, ¿no? Sí, vámonos. Vámonos. Todavía puedo percibir el olor de la sangre en el ambiente. Todavía puedo sentir la angustia de la agonía en mi alma. Aquí fue. No sé a qué se refiere. ¡Claro que lo sabes! ¡Si tú la mataste, maldita bruja! Yo no he matado a nadie. No tiene pruebas de lo que estás diciendo. ¿Tú crees que no las tengo? ¿Dónde está Grace? Tiene una madre, una familia que está sufriendo por su ausencia. Yo también, también he sufrido la ausencia de mi hija. Ahora somos dos madres las que hemos sufrido por una hija, por una pérdida. Mientras que tú, tú no has sufrido nada. Claudia mató a mi esposo, secuestró a mi nieta, destruyó mi negocio. Razón más que suficiente para dispararle, ¿verdad? Vamos, Peter. ¡Ustedes no van a ninguna parte! Rosa, por favor, baja esa alma, no cometas una locura. ¡A mí no me llames Rosa! Mi nombre es Carmen, que no se te olvide. ¡Es Arba! ¡Es Arba! ¡Es Arba! La reconoces, ¿verdad? La tenías escondida en tu closet. Mientras dormías, yo recorrí cada rincón de tu habitación. ¡Esta! Esta es la prueba de lo que yo te hablaba. Con esta arma, asesinaste a mi hija. ¿Y cómo no puede ser de otra manera? Con esta misma arma, voy a acabar con tu vida, maldita asesina. Espera, espera. Vamos a negociar. ¡No! No hay negocio que valga. Recuerda la ley del talión. Ojo por ojo. Y bala por bala. ¡Corra, mala! ¡Corra! 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 ¡Ajá! Amén. ¿Pieter? ¿Pieter? ¿Estás bien? ¿Pieter? ¿Pieter? ¿Estás bien? Sí. Sí, madame, estoy bien. ¿Y usted? Tranquilo. 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 ¿Por qué entras así? ¿Acaso no sabes tocar? No necesito tocar la puerta para entrar a mis dominios. ¿A tus dominios? ¿Qué cosa quieres? Vine a hacer mi trabajo. A supervisar que todo esté en orden en la corporación. Por lo que necesito que me redactes un documento con todos los detalles de las actividades de esta semana y de la semana siguiente. Redáctalo y me lo envías a mi correo. O mejor aún, imprímelo. Y me lo dejas en un sobre cerrado en mi casa. Luego yo lo revisaré y te daré algunas directrices para seguir. ¡Apúrate! Maldito sea Sergio Estrada. No veo las horas de quitarte de mi vida. ¡Apúrate! 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 ¡Apúrate de aire! ¡Claro! Pero con un chiflor no se muere nadie. ¡Uf! Sí, sí, no. Lo que pasa es que se movió todo el piso. Creo que quiero vomitar. Anda, anda detrás del arbusto y haz lo que tenga que hacer hijita. ¡Va! Ya vengo, voy a conversar con Hugo. ¡Uy! ¡Bueno, ay! ¡Uy, ay! ¡Ah, qué, qué, qué! ¡Apúrate de aire! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que te saque todo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que te saque todo! ¡Que te saque todo! Marco. Buenas tardes. Buenas tardes. Marco, ¿por qué has venido con la policía? Grace, es hora de que hables y digas la verdad. Mi amor. Hola. Hola, qué sorpresa. ¿Qué haces por acá? Esperándote. Quería conversar contigo. Sí, claro. Cuéntame. ¿Me puedes decir en qué andas metida con Sergio Estrada? Ay, hijita. No cegas la luz. No te vayas por el túnel. Todavía te necesitamos aquí, mamá. Ay, seguramente estás haciendo todo eso para llamar la atención. A ella le encanta actuar. Le encanta. No sé si está actuando, pero yo creo que la Miss Queenie está ahí cometílico. Vete una foto. Ay, no, no. Esperen, esperen. Está convulsionada. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios, porro, no! Permiso, permiso. Abra el campo, abra el campo. ¿Qué es lo que pasa? Yo soy el doctor. Por favor, ay, mamita. Sí, sí. ¿Qué veo que ocurre? Señora, señora, ¿puedo irme? Señora, un momento, un momento. Yo conozco a esta mujer. Es la mujer que engañó a su familia con el asunto elaticida. No, pero esta vez es verdad, ¿eh? Esta vez es verdad. Así es verdad. Conversar con el esposo de tu mamá no es ningún crimen. Emilia, ese tipo no me inspira confianza. Y además, Monserrat me acaba de decir que tú y él... ¡Ah! Tú me has venido a interrogar porque la metiche esa vino con un chisme. En este momento voy donde Francesca y se la... ¡No, no, no! ¡Basta con eso, por favor! ¡Basta! Emilia, mírame. Dime la verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué verdad? Por favor. Sergio es un excelente profesional. Y me está ayudando con algunos problemas. ¿Qué problemas? Cosas mías. Tonterías. Yo estoy un poco angustiada con nuestro matrimonio. Tengo miedo, Nicolás. ¡Ey! ¿Miedo de qué? Que no hayas olvidado a Grace. Tenemos que detener a esa mujer, Peter. Pero ya violó. Lo único que quiere esa mujer es acabar con su vida. Ella no quiere conciliar con usted. Dios mío, es una mala mujer. Me usó. Me siento sucio. No podemos renunciar ahora, Peter. Tenemos que seguir buscando a Grace. Esa mujer puede hacerle mucho daño. ¿Y si la denunciamos a la policía? No, no, no. Yo me vería muy comprometida en el caso. Esa mujer es capaz de difamarme de la peor manera. Aunque todo tiene precio. ¿A qué se refiere? ¿Tienes el número de Carmen? Voy a hacerle una oferta que no podrá rechazar. Es este que está aquí. ¿Pite? Carmen, soy Francesca Maldini. Maldita sea, estás viva. Tengo una oferta que hacerte. No me interesa oírla. Te doy cinco millones de dólares por Grace. Grace fue tu esposa, la mamá de tu hija. Has tenido toda una historia con ella. Y hasta hace unos pocos días pensabas que estaba viva. ¿Cómo crees que me siento? Emilia, yo te amo a ti. Yo sé. Pero la idea de que su recuerdo sea más fuerte que el amor que sientes por mí existe. Y mi angustia. Ya, ¿y tú prefieres ir a contárselo al charlatán de Sergio antes que decírmelo a mí? Ya te dije que él es un excelente profesional y me ha ayudado un montón. ¿Sí? ¿Te está ayudando? ¿Qué te está haciendo? ¿Te está dando medicamentos? ¿Ah? ¿Te tiene medicada como a mi nona, como a mi mamá? Perdón. Perdón, no, no quise sonar así de grosero. Tal vez es mi culpa y no te estoy dando la seguridad y la atención que necesitas en este momento. Escúchame. Tú vas a ser una excelente mamá para mi hija. Eres una excelente compañera, mi confidente, mi amiga. Y quiero que sea mi esposa. Cris ya no está. Me cuesta evitarlo. La verdad, Sergio, me ha ayudado un montón. Pero si a ti te molesta, yo le puedo decir que... Ya, ok, mira. Hagamos una cosa. Si a ti te sirve contarle tus cosas a ese, hazlo. Ok? Simplemente te quiero pedir que confíes en mí también. Yo también puedo alejar esos miedos. ¿Me dejas intentar? Claro que sí. Y quédate, quédate, mi amor, no digas nada. Esta noche... No sé, doctor, de pronto estábamos de lo más bien y seréis mayor. Ay, qué fea borracha tu vieja. Bien follasa. Pero, ¿qué fue lo que tomó? ¿Qué bebió? Lo mismo que todos nosotros, ¿así o no? Borrón, vodka, chela, cerveza y... Hasta la presión. Esperemos que no se trate de un cometílico. ¿Qué cosa? ¿Cometílico? Sí. Señora, señora, ¿me escucha? Señora, ayúdame a volvetearla para acá. Por favor, vamos, vamos. Con cuidado, eso es. Con cuidado. Señora, ¿me escuchas? Señora, acá. Escucha, mire. Mire, fraccione. Eso es, eso es. Imagina, respire. Acá regresa. Ay, espira, espira. Cinco millones. ¿Tampoco vale la vida de Grace? Es todo lo que puedo ofrecerte. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Y cómo vas a conseguir ese dinero? Ese no es tu problema. Cinco millones de dólares en efectivo y me entregas a Grace González. Quiero esa plata hoy mismo. ¿Hoy mismo? Tienes que darme unos días para conseguirla. ¿Puedes o no? Está bien, está bien. Estás desesperada, angustiada, aterrada. Oír tu voz en ese estado no tiene precio, Francesca Maldini. Te llamo para coordinar el lugar y la hora de entrega. No, no me falles, amiga. ¿Qué le dijo? Esa mujer es el mismo demonio, Peter. Pero es ambiciosa como su hija. Ahora el problema es cómo voy a conseguir esa plata. ¿Cómo? Dios mío, no tengo poder legal alguno en la corporación. En mala hora se cruzó esa mujer en nuestras vidas. Y todo por culpa del doctor Estrada. Él fue quien la trajo a esta casa. Sergio Estrada. ¿Cómo conociste a esa mujer? ¿Quién es usted, ah? ¿Cristo? No, no. Él es el señor que te salvó la vida, mamá. Tranquila, tranquila. Vamos, no es para tanto. Ay, ¿dónde fue el epicentro, ah? Fuertecito fue, ah. ¿Epicentro? Al parecer el exceso de alcohol en la sangre le produjo a usted desmayo. A la Miss Queenie ya reaccionó, ya. ¡A seguir chupando! No, 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 no. Nada, nada, nada de seguir tomando. La señora necesita descansar e hidratarse. Mínimo tres o cuatro litros de agua para que se sienta mejor. ¡Ay, esto es mejor! ¡Eso, vamos! ¡Vamos, perfecto! Con cuidado. No la hago, no la hago, no la hago. Miren, lo mejor será que regresen a sus casas. Aunque en ese estado no creo que sea conveniente que lo hagan en taxi. Ay, yo estoy para Daza, ah. ¿La seguimos, chicas? ¡Vamos, vamos! Pero se la a Miss Queenie porque no tiene cabeza. ¡Vámonos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¿Me permiten acompañarla a su casa? Por supuesto, sí, doctor. ¡Qué bueno! ¡Ay! ¿Qué tal? ¡Chirre, te tengo que cambiar de pañal! ¡Ya, sí! ¡Ay, qué fuerte! ¡Mamita, mamita! ¡Despacito, despacito! A ver, a ver, fuerza, fuerza. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está! ¿De qué mujer me estás hablando, Francesca? No te hagas, Sergio. Me refiero a Rosa. O mejor la llamo por su verdadero nombre. Carmen. No tengo idea, pero no me estás hablando, Francesca. ¿Dónde y cómo la conociste? ¿Por qué la trajiste a esta casa? ¿Eres su cómplice? ¿Estás tomando tu pastilla? ¡No estoy loca! Está bien. Me la recomendó una paciente mía. Te puedo dar su número para que la llames y lo confirmes. Las referencias de Rosa siempre fueron inmejorables. Su verdadero nombre es Carmen. ¿Carmen Rosa? Carmen, viuda de Llanos. ¿Llanos? ¿Me estás diciendo que...? Es la madre de Claudia Llanos. No tengo nada que hablar. No tiene nada que temer, señorita. El joven nos ha contado su historia y estamos aquí para ayudarla. ¿Mi historia? Grace, escúchame. Cuéntales lo del accidente. Háblales de la empresa de transporte, esa que te tiene amenazada. Solo sé que se llama señor de las ánimas. Marco, si esa gente se entera que hemos hablado con la policía... No se van a enterar. Señorita, el miedo hace que esos delincuentes se la lleven bien fácil. Usted y su madre debieron de hacer su denuncia cuando los hechos sucedieron. Estamos aquí para protegerla. Díganos, cuéntenos todo lo que usted sabe sobre esa empresa de transporte, señorita. Solo sé que hay gente muy mala que nos quiere hacer daño. Esa información es insuficiente. Pero es todo lo que sé. Después del accidente perdí la memoria. Mi mamá es la que tiene toda la información. Marco, nunca debiste hacer esto. Si mi mamá se entera nos va a matar. Buenas tardes. ¿Es usted la madre de esta joven? Sí. Queremos que nos cuente todo lo que usted sabe sobre la empresa de transporte, señor de las ánimas. No puede ser. La señora Rosa es una mujer dulce y amable. Se nota que no la conoces. Es el mismísimo demonio, igual que la hija. Pero me estás hablando de dos personas completamente distintas, Francesca. ¿Estás segura que estás tomando sus pastillas? ¿Vuelves a insinuar que estoy loca? Está bien, está bien. No, no. Dios. La madre de Claudia ya nos metía en esta casa y yo la recomente. Intentó asesinarme, mamilla Peter. Disparó a mansalva. Gracias a Dios salimos con vida. Francesca, lo que me cuentas es terrible. Tienes que contactar a tu paciente. Ver qué lazo la une a esa mujer. Cómo y dónde se conocieron. Por supuesto que lo haré. La madre de Claudia ya nos metilizó para meterse en esta casa. Puse en peligro a toda la familia. Dios mío, cómo pude ser tan iluso. Cómo no pude darme cuenta. Cómo pude ser tan ciego. Su venganza no ha terminado. Recién comienza. Y lo que viene es horrible. Y no sé cómo afrontarlo. Francesca, en tu estado no debería ser... Solo me queda ser fuerte. Y seguir adelante. Eso es todo. Esto se empieza a poner cada vez más interesante. Después del accidente con mi nitecita muerte y con mi hija debatiéndose entre la vida y la muerte. Los de la empresa de transportes mandaron a dos de sus matones para decirme que... Que si yo reclamaba a un solo sol por lo ocurrido, no la contaría. Yo soy una mujer fuerte y... Y reclamé. Ahí empezó todo. Amenazas de muerte. El hecho es que mi hija y yo decidimos seguir huyendo. ¿Y las amenazas continúan? Constantemente. En cuanto se enteran dónde estamos instaladas, empieza la pesadilla. Por eso no hemos ido a la policía. Y yo temo por mi vida y por la de mi hija. Confirmeme el nombre de la empresa en la que viajaban, señora. Señor, yo no quiero líos con esta gente. No hay gente buena. Yo preferiría dejarlo todo acá. Tiene que confiar en nosotros, señora. O prefiere seguir escondiendo el resto de su vida. Imagina que hay otras personas que también estén pasando por la misma situación que usted. Sí, pero... A mi hija y a mí nos hace mucho daño hablar de este tema. Desde que el joven se acercó a la comisaría, ya está en acta una acusación contra la empresa de transporte que provocó el accidente. Yo no puedo defenderme. Soy una mujer sola. No, señora. No se preocupe. No está sola. Yo estoy aquí para defenderla. Hijo, tú eres muy jovencito para saber toda la maldad que hay en el ser humano. No se preocupe, señora. Llevaremos este caso de manera sumamente confidencial. Y esos cobardes van a pagar por todo el daño que le han hecho. Solo espero que la próxima vez que vengan no sea para levantar nuestros cadáveres. Mamá, no hables así. Señora, no la voy a dejar sola en ningún momento. Estoy aquí para protegerlas. Gracias, Marco. Hijo, hijo, hijo. Vienen lo más rápido posible. ¿Qué pasó? Viejo, ¿por qué la vida es así? ¿Por qué me trata mal, viejo? Hijo, hijo, ¿qué pasa? ¿Tienes una enfermedad incurable? No, no, es peor que eso, viejo. ¿Peor? Mi Fernandita no quiere saber nada de mí. ¿Y qué le dijo? Dijo que una paciente suya se la recomendó. Hubieras visto la cara que puso cuando se enteró de quién es realmente esa rosa. ¿Y qué piensa hacer? Tiene que conseguir esos cinco millones de dólares para hoy mismo. Solo hay una persona que me puede ayudar. ¿Mamá? Shirley, ¿qué está pasando? Te lo cuento cuando crezcas. Shirley. Pasa por aquí, por favor. Pasa. ¿Viste lo mismo que yo? Reina, sí que no pierda el tiempo. Eso, con cuidado. Ay, ay, ay. Gracias, doctor. Me llevé un gran susto. Que le sirva de elección a las dos. Tomar en exceso no es bueno para la salud. Ay, doctorcito, le juro, le juro por mi madrecita que se caiga muerta ahorita. No vuelvo a tomar en mi vida. Eso espero. Reposo y mucho líquido, ¿sí? Sí, doctor. Bueno, tengo un paciente que me está esperando. Me tengo que ir. Ay, gracias, doctorcito, por todo. Que estés bien, ¿sí? Hasta luego. Permiso. Gracias. Gracias. Ese hombre te salvó la vida. Sí, desapareció mismo Cristo. Un momento, ¿vi la luz? Buenas tardes. Buenas tardes. Permiso. Bueno, Tere, reina ya es una mujer libre y puede hacer con su vida lo que mejor le parezca. Sí, pero no te da curiosidad saber qué pasa entre esos dos. Algo. Ah, que sí. Voy a averiguar. De ahí te cuento. ¿Qué solo es eso? ¿Te parece poco? Vamos, hijo. Mira, la vida me ha enseñado que las mujeres vienen y van. Mira, primero estuvo tu madre, luego reina, la señorita Miss Pireta. Sí, sí, viejo. Pero es que yo solo quiero a mi Fernandita, pues. Ay, Joel. El amor es como una gripe. Mira, escucha. Tiene su proceso, viene y se va. Viejo, creo que yo no me estoy sabiendo explicar. Lo que te quiero decir es que Fernanda es el amor de mi vida. Es mi chucrecita. Y me está pidiendo el divorcio. A ver, a ver, a ver. A ver, hijo. Escucha a tu padre, ¿sí? Mira. Joel, yo sé por lo que está pasando. A mí también me costó separarme de tu madre. Y reconozco que me dolió muchísimo divorciarme de ella. Pero las cosas pasan por algo y para bien. Mírame, ¿acaso estoy llorando? ¿Acaso estoy sufriendo? Estoy disfrutando de mi soltería. ¿Eh? ¿Sí? Además, mira, escucha. No hay algo que atraiga más a las mujeres que un hombre separado. Y si es divorciado, se vuelven locas. Viejo, ¿me estás hablando en serio o me estás cochineando? No, no, yo no jugaría con algo así. Los finales felices en el amor, déjalo para los cuentos, para las telenovelas. En la vida real el amor no dura para siempre. Aprovecha, eres joven, no tienes hijos. Y tengo, me llevo a partir mi carisma también. Herencia familiar, por supuesto. Entonces, viejo, lo que estás queriendo decir es que no debo deprimirme. Al contrario, tira para adelante. Hay cientos de mujeres esperando que un González las haga feliz. ¿Cientos de mujeres? Bueno, por no decir miles. Olvídate de Fernanda de las casas, hijo. ¿Ah? ¿Sí? Aprovecha, eres joven, no tienes hijos. Piensa en las miles de mujeres que lo darían todo. Viejo, me has abierto los ojos, ¿ah? Con razón dicen que es padre, solo hay uno, ¿eh? Así es. Eso sí, no le vayas a contar nada a tu madre. Tú sabes que las mujeres ven todo esto desde otro punto de vista y no lo entenderían. No, no, no te preocupes. Está bien, viejo. Entonces, ni una lágrima más por Fernanda de las casas. ¿Quiere el divorcio? Yo lo voy a dar. Ese mijo caracho, ese mijo. Ay, bien buena gente el doctorcito, doctorcito. Si no fuera por él, ahorita serías tirada en la calle y bien muerta. Ay, por favor, ya, sí, le debo la vida a ese doctor. Con nuevo galán, reina. Ay, por favor, que nuevo ni que... ¿Qué me dice Cere? El doctorcito no está para hacerle ascos. Ya sé lo que voy a hacer. ¿Pasó algo con Joel? Ah, sí, está un poco afectado con lo del divorcio, pero ya le di algunos consejitos y está más tranquilo. Papá, necesito hablar contigo urgente. Perdón, Charo, pero debo continuar con mis funciones de padre. Ya voy, hijo, ya voy. Sí, bien nomás. ¿Pasa algo? ¿Te dijo algo ese idiota? No, 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 Pocky. Está preocupado porque Joel está destruido con el tema del divorcio con Fernanda. Lucho ya habló con él, pero no sé si sea suficiente. ¿Quieres que hable con él? Yo he pasado por un divorcio, sé lo que se siente. Bueno, Lucho también, acaba de pasar por uno. La verdad que tal vez lo mejor sea que yo vaya a hablar con él. No, creo que un punto de vista masculino lo va a ayudar más. ¿En serio? Bueno. ¡Franches, qué lindo verte! ¿Está Miguel Ignacio? ¿Estás pálida? ¿Segura que te sientes bien? ¿Está o no está? A punto de entrar a una reunión con unos inversionistas. ¡Ay, pobre Fran, se sigue malita! ¿A qué habrá venido la corporación? ¡Franchesca! Tenemos que hablar. ¿Y tu enfermera? No me hables de esa horrible mujer. Necesito cinco millones de dólares. ¿Qué era eso tan importante que tenías que decirnos, Joelito? Familia. Me voy a divorciar de Fernanda. Adelante. ¡Ajá! Doctorito, doctorcito, Buenabuena. ¡Ah, señora! ¡Qué gusto verla recuperada! Por favor, toma asiento. ¡Muchas gracias! ¡Gracias a usted! No fue nada. Bueno, usted hace maravillas con su ciencia. Yo maravillas con mis manos en la cocina. Así que, en agradecimiento, le traje mi plato de bandera. ¡Una buena sopa seca! ¿Quién es? ¡Grey, soy yo! ¡Marco! ¡Abre la puerta, por favor! Marco. ¿Y esa cara? ¡Grey, tenemos que irnos aquí cuanto antes!